Hola, soy Manu y bienvenidos a Éxito con Educación Financiera, un lugar que te ayudará a ser más abundante en tu vida. Y para obtener más contenido como este, me ayudaría mucho que te suscribas al canal y le des a la campanita para recibir una notificación cuando se publiquen más vídeos. Hoy vamos a ver 7 estrategias de los judíos para crear negocios de éxito. Los judíos son conocidos en el mundo por ser uno de los más hábiles negociantes y son puestos como ejemplo de éxito por crear negocios exitosos, ya que la mayoría de ellos son ricos y poseen gran poder en el mundo empresarial. Los judíos han sido siempre un pueblo sin tierra y han sufrido persecuciones y viven todavía en comunidades de países que no son el suyo. Esa necesidad de pueblo rechazado despertó en los judíos la necesidad de esforzarse para prosperar y progresar en la vida, para ser cada día mejores. Hoy vamos a ver 7 estrategias de los judíos que llevan a la práctica para tener éxito en sus negocios, crecer, ganar dinero y ser merecedores de respeto y conocimiento. Primero, los judíos se centran en el conocimiento. Los padres judíos, al igual que los millonarios, sienten la responsabilidad de instruir a sus hijos por lo que es habitual el traspaso de conocimientos de padres a hijos. El fin que persiguen es que las nuevas generaciones no cometan los mismos errores que las anteriores y su riqueza se mantenga y además sea incrementada. Esperan de ellos no que mantengan la riqueza, sino que la segunda generación o la tercera generación que se creen merecedores del éxito y son los que pierden toda la riqueza generada por el abuelo. Aquí los judíos preparan a sus hijos para que aumenten la riqueza generación tras generación. Desde muy pequeñitos estudian dos libros sagrados, la Torá y el Tamud, para aplicarlos a lo largo de su vida. En la cultura judía, el conocimiento es visto como un tesoro, por lo que su objetivo principal no es acumular tierras ni posesiones. Saben que en épocas de crisis podrían ser despojados de sus pertenencias. Por el contrario, el conocimiento nadie se lo puede arrebatar. De esta forma sabrán cómo hacer dinero y cómo multiplicarlo. Segundo, saben ahorrar e invertir el dinero. Los judíos son un pueblo práctico. Aplican la regla de los tres tercios, que consiste en dividir su dinero en tres. El primer tercio debe de ser para comprar tierras. Aunque la inversión es segura, el retorno del capital principal es más lento. El segundo tercio debe de ser invertido en negocios. Saben que los negocios dan más beneficios, pero el riesgo es mayor. El tercer tercio lo tienen en la mano o en el banco, para cualquier imprevisto que se les presente o bien para nuevas inversiones. Los judíos invierten en cosas que den dinero a largo plazo, en acciones, criptomonedas, bonos o propiedades que puedan alquilar. En la familia no hay ningún problema en hablar de dinero y el objetivo entre ellos es de ser ricos. No hay ningún impedimento para prosperar. El dinero es un medio que mejora la capacidad de servir a Dios, siempre y cuando el dinero haya sido ganado limpiamente y sirva para ayudar a los demás. Los judíos saben que es mejor arriesgarse que quedarse en la quietud. Pasan a la acción y saben que el que no arriesga no gana. Además, ellos saben bien cómo crear negocios de éxito. Tercero, reinvertir. Son negociantes natos y ganan, ahorran, invierten y reinvierten todo lo que ganan, haciéndose cada vez más ricos. No es un pueblo que acumule dinero, ya que el dinero no tiene propósito, solo es un medio para un fin. Ellos crean negocios generando dinero y volviéndolo a reinvertir. Cuarto, la importancia de los contactos. Los judíos están en todo el mundo por la dispersión o diáspora. Para ellos es una bendición, por lo tanto tienen familiares y conocidos en todos los puntos del planeta. Los judíos se ayudan los unos a los otros. El propósito principal es que todos triunfen y para ello necesitan tener buenos contactos. Los judíos tienen una mente colmena. Si mis amigos se benefician de mí, yo me beneficiaré y me ayudarán mis amigos y los amigos de mis amigos. La colaboración es fundamental para el pueblo judío. Cinco, la reputación lo es todo. Ganar una buena reputación se consigue a lo largo de toda una vida y basta un solo error para tumbar todos los años de buena reputación. Por eso, para los judíos, su reputación lo ven como un pasaporte que abre muchas puertas en el mundo de los negocios. Solo basta con ser honestos e íntegros y solo piden lo mismo para las personas que van a trabajar con ellos. Sexto, buen trato para los empleados. Ven a los empleados como una parte de la empresa. Si tratas bien a los empleados y los cuidan, ellos cuidarán de su negocio. No ven bien no pagar a los empleados y tratan de ser lo más justos posibles en el trato con los trabajadores. Séptimo, el cliente es lo principal. Los judíos son conscientes de que si no hay clientes no hay negocio y tratan de ser lo más honestos con los clientes. No está bien aprovecharse de otras personas. Los negocios deben de ser negocios transparentes. No se debe de bajar la calidad del producto sin estar todas las partes conscientes. No intentan engañar al cliente y cobran o pagan lo acordado. Un buen trato tiene que ser para ambos. Que los dos salgan contentos, el que vende y el que compra. Dentro de la comunidad judía, cuando alguien inicia un negocio, todos se ponen de acuerdo para comprarle su producto ayudándole a que pueda despegar su negocio. Se prestan dinero para invertir en negocios o propiedades. No sienten desconfianza por el pago del préstamo, ya que dentro de sus principios es pagar esa deuda que se tiene. No desconfían unos de otros por los principios que ellos tienen. Desde pequeñitos les inculcan el hábito de ahorrar dinero e invertir el dinero en algo que les pueda aportar beneficios en un futuro. El éxito influye en nuestra actitud, nuestros hábitos y valores que tengamos. En la constancia, el esfuerzo y dedicación. Si desde pequeños se les enseñan valores y hábitos tendrán más posibilidades de ser abundantes en sus vidas. Está claro que el éxito no viene de la noche a la mañana como arte de magia. Requiere motivación, voluntad, dedicación, constancia, perseverancia, compromiso, confianza, creatividad, puntualidad, responsabilidad, honestidad, respeto, tolerancia, gratitud y actitud de servicio. Y todos podemos alcanzar el éxito. Solo hace falta cumplir todas estas palabras mágicas que no son fáciles de cumplir. Y recuerda, no dejes tu futuro en manos del Estado, porque el Estado no mirará por ti. Lucha por ser cada día mejor y tener un buen futuro. Debajo, en la descripción, os dejo unos cuantos enlaces a los libros que considero importantes sobre educación financiera. Aprende sobre educación financiera y haz que tus hijos también aprendan. Su futuro depende de la educación financiera y el tuyo también. Un saludo a todos y os deseo un maravilloso día y que todos vuestros propósitos se cumplan.